Música Bien amigos de Nitro, continuando con las novedades del Motor Show, ahora estamos en el stand de Mazda que este año realmente está impresionante, realmente por la vista que tiene. Julio, bienvenido, cuéntanos un poquito más sobre las grandes novedades de Mazda. Este año, básicamente la novedad es que hemos ampliado el espacio de Mazda, antes teníamos 400 metros cuadrados en el último Motor Show, ahora estamos en 800 metros cuadrados en el stand más grande en Derco. En el Motor Show hemos traído 13 carros, las personas que vengan acerca nos están, van a poder ver desde el Mazda 2 Hatchback, que es el más chiquito, la versión en sedán del Mazda 2. Hemos traído también el Mazda 3 Hatchback 2.0, para los amantes de velocidad. El conocido Mazda 6, el super conocido mundialmente MX-5, el Miata, que es el convertible más famoso del mundo y más vendido del mundo. Nuestra van Mazda 5 y las SUVs CX-5 y CX-9, y la novedad de este año, la última novedad del año que ha sido el lanzamiento de la VT-50, que es una picape. Nos ha ido muy bien, con el lanzamiento de las CX-5 en junio, Mazda creció 30%, eso es sobre el año pasado, o sea que esperamos terminar el año con 1.6, habiendo terminado el año pasado con 1, o sea que es un crecimiento bastante fuerte. Hace poco nos comentabas en las conferencias de prensa, ¿qué significa el Zoom Zoom para repetirse a las personas? El Zoom Zoom es la filosofía de la marca, que básicamente es el hecho de que Mazda quiere que sus clientes, cuando manejen sus autos, tengan una sensación de manejo como cuando uno recibía de niño su auto nuevo, un carrito chiquito nuevo y lo jugaba, esa experiencia la quiere mantener Mazda con sus clientes a la hora que compren un auto suyo. Coméntanos, si las personas vienen al stand de Mazda, ¿qué pueden encontrar con los tablets, por ejemplo? Mazda está tratando de acercarse más a sus clientes, hemos hecho una aplicación de la cual los clientes pueden ver las fichas técnicas de los modelos, las fotos, los videos, pueden cotizar, y la idea es un poco que vaya creciendo poco a poco para que en el futuro puedan sacar las citas del taller, y de hecho estar más conectados con ellos. Aparte del Motor Show, las personas que tienen un W van a poder ver esta aplicación. Sí, están conectadas en todos los autos y van a poder disfrutar de la aplicación. Sí, bueno, invito a todos los fans de Nitro que vengan al stand de Mazda para que disfruten de los autos, los vean, disfruten de la experiencia con nuestra marca, y por supuesto, ustedes drive en cualquier momento lo pueden tener.